Hoy, miércoles 9 de septiembre, vamos a realizar una actividad que se llama el dado de las emociones. Para esta actividad requerimos el apoyo de los papitos en casa, por favor, ayúdenos. En esta actividad necesitamos realizar un dado en una hoja, necesitamos realizar un dado y en lugar de agregar puntitos para cada una de las caritas, lo que vamos a agregar van a ser emociones o emojis, ¿ok? Ahora, ¿qué emojis vamos a ocupar? De una carita necesitamos un emoji que esté dormido, enojado, sorprendido, feliz, enamorado y con esta expresión de angustia, ¿ok? Nerviosismo, ¿vale? Ya que ustedes en casa ya tengan armado su dalito con las diferentes emociones, vamos a realizar lo siguiente. Con el dado en la mano, en cualquier dirección que ustedes escojan, lo arrojamos. Y dependiendo la carita que nos muestra, en este caso una carita de un emoji muy contento, de enamorado, de alegre, ¿ok? Esta carita nosotros la vamos a representar con el material que ustedes quieran. Si ustedes lo quieren dibujar, lo pueden dibujar. Ahora, si ustedes tienen material en casita, lo pueden hacer. En este caso nosotros contamos con material aquí. Vamos a ocupar estas piezas. Estas piezas las podemos utilizar para los ojos. Ahora, ¿qué más nos hace falta para completar nuestra emoji? Nuestra carita de emociones. Entonces, nos hace falta una carita bien contenta. Para eso podemos utilizar las mismas piezas de forma que creemos una sonrisa. ¿Qué más nos hace falta para terminar nuestra emoji, ok? Con un gran corazoncito en forma de beso. Para esto únicamente requerimos una pieza, si quieren, en forma triangular. Por fin tenemos elaborada nuestra imagen, ¿ok? Ahora, de esta misma manera ustedes al arrojar su dadito, vamos a volver a hacer. Si, tenemos esta opción, una carita enojada. Ustedes recuerden, utilizando el material que tengan a la mano, el material que a ustedes más les agrade, lo pueden realizar. Ok, en este caso una carita enojada. Si la quieren dibujar, adelante. Ahora, así que la imaginación ustedes la ponen. Y pues de mi parte sería todo. Que tengan un buen día y los queremos mucho.